Pero, ese de ahí no es... Ese que tiene esos anillacos, esas barbas... Esa camiseta del Northampton, ¿no es el mismísimo Alan Moore? Que se firme algo, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. ¿El e-book de Jerusalén? No, esto no. ¿La enésima reedición de Watchmen? ¿En blanco y negro? No, no, quita, quita. A ver si nos va a mandar algún conjuro o algo... Terribly unfortunate. Vaya, esto es un milagro termodinámico. Show Peaches es una antología de cinco cortometrajes creados por Alan Moore en colaboración con el fotógrafo Mitch Jenkins, donde nos conectan el mundo de los bajos fondos de su ciudad natal Northampton con una realidad paralela de territorio onírico a la que llamarán Nighthampton. Estos cinco cortos, que en realidad tenemos que decir que son tres, son los que componen la historia principal del arco del Jimmy's End, mientras que los otros dos sirven como anexos, añadiendo algo más de profundidad a ciertos personajes secundarios. La antología arranca con Act of Fate, donde encontramos a una reportera de un periódico local llamada Faith Harrington preparándose para una estimulante noche con llamadas de teléfono, juegos eróticos de autoasfixia, donde el azar le jugará un macabro desenlace. Este preludio nos presenta a Faith en un trasunto de Alicia en el País de las Maravillas, que a consecuencia de su desenlace se meterá en la madriguera de conejo que es el Jimmy's End, siguiente pieza de showpieces y pináculo de esta historia. Aquí, su otro protagonista, James un borracho mujeriego, acaba sin saber muy bien cómo en este club anclado en el tiempo. Rodeado de extraños personajes y fuera de lugar, se topará con un payaso deprimido, inquietantes bailarinas de burlesque y siendo manipulado por los misteriosos dueños del club. Aquí es donde el propio Alan Moore se reserva un personaje ad hoc, el de Frank Metterton, alias el gran Yo Soy, que junto a Robert Goodman como Nick Matsbright interpretan a la antaño famosa y mala venida pareja de cómicos ya olvidada. Forman dos caras de una misma moneda y comparten un oscuro secreto, donde juegan a dios y diablo por medio de una baraja que forma códigos genéticos y procesos altamente simbólicos de alquimia, en esta antesala a los muertos soñadores que es el Jimmy's End. Esto está basado en la mitología griega, donde se consideraba que el mundo de los sueños y el de la vida después de la muerte eran el mismo lugar donde ambos mundos se encontraban. Algo que nos queda bastante claro cuando James se topa con la recién fallecida Faith y cuando éste ve ante sus ojos una animación metafórica del accidente fatal que le ha llevado hasta el Jimmy's End. Si os fijáis bien en uno de los tipos de la barra, el que lleva gafas, es el líder evangélico que aparece en la portada del periódico en Act of Faith, fallecido por un ataque al corazón, suponemos que a raíz del artículo de Faith donde se le acusa de acoso sexual. Ahondando en lo intrigante del lugar, tenemos elementos cabalísticos en las paredes del club, como el sello de Astaroth, el duque del infierno. Ese teléfono que suena constantemente en el pasillo nos retrotrae sin duda el irritante teléfono que suena en Érase una vez en América de Sergio Leone, cuyo recurso parece tener similares connotaciones expresando el sentimiento de culpa que arrastra James y que nos revelará más tarde. Ya vemos que en el Jimmy's End ningún elemento es ornamental, como el viejo equipo de música, que va desenfocándose y las bobinas se confunden como si fueran los ojos de una calavera. Visual y tonalmente, Jimmy's End nos hace pensar en la logia de Twin Peaks, con esas cortinas que lo envuelven todo. Y siguiendo con el amigo Lynch, el personaje de Max Bright nos parece un primo lejano del violento Frank Wood, interpretado por Dennis Hopper en Terciopelo Azul. Otra referencia, quizá menos obvia, es la de All Lucky Man con Malcolm McDowell, ya que el corto parece querer recrear ese ambiente decadente y cargado de los clubs británicos de los años 70. His Heavy Heart es la última pieza que cierra Show Pieces, y es quizá la menos interesante. Aquí volvemos a ver a James, llevado por una de las bailarinas de Burlesque, a su propio juicio de culpabilidad y posterior expiación de sus actos en vida. Está siendo juzgado por el turbio payaso que ya conocemos no solo por Jimmy's End, sino porque su cara también aparece en la tarjeta de disfraces de Act of Faith. A partir de aquí se suceden largos monólogos cargados de simbolismo esotérico egipcio, citando el libro de los muertos y con imágenes más grotescas. Lo más destacado, sin duda, es el final, donde nos dejan literalmente la puerta abierta hacia lo que es Nighthampton, el mundo reverso de la ciudad de Northampton. Todo comenzó cuando Mitch Jenkins, fotógrafo y amigo personal de Alan Moore desde los tiempos de Watchmen, le pidió al enigmático barbudo que le escribiera un pequeño guión para un cortometraje y así ampliar su currículum en cine. Moore se puso manos a la obra y escribió Jimmy's End en una tarde, inspirándose además en una sesión que el propio Yankees realizó para uno de los fanzines de Moore, Dogem Logic, que presentaba una extraña escena de burlesque con payasos. El proyecto se fue haciendo más diverso y se amplió la historia a los cinco cortos que dieron forma a Show Pieces, añadiendose la posibilidad de una serie de televisión y de una película que ya ha sido rodada, titulada The Show. La trama ocurre justo el día después de los acontecimientos vistos en Show Pieces. De sobra es conocida la obsesión hasta el extremo en los guiones de Moore, donde refleja la cultura al detalle y no deja nada al azar. En Show Pieces da rienda suelta a su imaginería, hasta en los elementos más mundanos. Tenemos desde marcas de cigarrillos hasta botellas de alcohol y series de televisión, todo ello cargado de subtexto. Sin olvidar las canciones, que son versiones de temas ya existentes con letras del propio Moore, reinterpretadas por el dúo Crook & Flyle, junto a cantantes invitados que usaban pseudónimos. Por ejemplo, hay un tema de James Blunt que por asuntos de presupuesto y de derechos resultó inviable para la producción del cortometraje, pero que revampirizaron creando algo que incluso mejora al original. Perro viejo Alan Moore. Show Pieces vino acompañado de una campaña crowdfunding y de una extraña estrategia transmedia, con la aparición de una página web algo arcana llamada The Mamas, en honor a la sociedad de apreciación de Metterton y Matchbrite, el par de cómicos y dueños del Jimmy's End. La página está a nombre de Elizabeth Carnaby, quizá un posible personaje tangencial dentro de la realidad de The Show. ¿Quién sabe? Y también tienen una página de YouTube con una extraña grabación de Metterton y una tal doctora Frances Piner en los años 70. En fin, todo muy del estilo de Alan Moore acostumbrado a cargar con apéndices todas sus obras. En definitiva, hace tiempo que Alan Moore trascendió el universo de las viñetas, donde nos ha dejado obras incunables del cómic, para convertirse en un artista total. Show Pieces es un paso más para seguir ampliando la mitología de su ciudad, Northampton, pero también, y esto es más importante, supone un primer paso para el medio cinematográfico de forma proactiva, ya que como es sabido Alan Moore siempre ha renegado de toda adaptación de su obra y, por principios, renuncia a cualquier tipo de regalías a cambio de que no le nombren, ya que sus obras nunca fueron concebidas con ese fin. Bueno, entonces... Los payasos y las strippers... Pero... ¿A ti qué te pasa con eso? Doctor, I think we're losing him. ¡Nos vemos en Donosquino!